golazo de un muy buen jugador que cayó con el pie redondo acá al equipo felino un golazo de sosa de afuera el área nada que hacer para el arquero peruano y muy merecido porque el equipo que había propuesto el equipo que iba siempre al frente era el equipo felino ahora empieza otro partido veracruz se va a tener que abrir gol por méxico con este gol de tigres